Cada vez los estudiantes de la institución educativa de Aguas Claras tienen menos elementos para recibir sus clases. Primero fueron víctimas del paro campesino donde las instalaciones se vieron afectadas por los disturbios y el bus fue incinerado. Pero esta vez los ladrones fueron quienes saquearon la sala de informática llevándose consigo varios aparatos electrónicos como computadores. El hecho se registró la noche anterior. Los sujetos ingresaron a la sala de informática, volaron los candados con barras y robaron siete monitores, planos y un equipo de computación completo. 450 estudiantes reciben clases en esta sala de informática, pero ahora no tienen los suficientes computadores para aprender más sobre las tecnologías de la información. El rector de esta institución educativa se encuentra preocupado por este tipo de hechos que ha venido enfrentando el colegio, donde no han superado una situación cuando les llega otra. Pues es evidente, se ensañaron con nosotros al caído caerle y el daño es para los niños. El que roban a la escuela no tiene perdón de Dios, digo yo. Mientras que los padres de familia piden justicia para que este tipo de hechos sea aclarado. Esto no se puede quedar así. Le pido a las autoridades competentes que investiguen, que averigüen que están robando a los niños pobres. Aguas Claras, de verdad, pues por un lado ha sido muy abandonada y descuidada en el sentido de inversión aquí. La institución educativa de Aguas Claras no ha recibido ningún tipo de ayuda. Los docentes afirman que la colaboración se queda solo en promesas y palabras. Su mayor preocupación es que los estudiantes son los directamente afectados, por lo que esperan recibir las ayudas pertinentes para mitigar las pérdidas que han tenido.